Lo que tenía un personaje bajo la misma lógica era Juan Cabandié, que tenía un contacto que se llamaba Fer Sanchus, que estaba encantado de poner travestis con rostros parecidos a mujeres. Cuando no ponía rostros monstruosos, hacía eso. Uno nunca sabe por qué ni con qué intenciones, pero también había dividido el nombre Fer por Fernanda, San por San José, y Chus asimismo por otro apellido más. Y de paso, hacía el Fernando Sánchez, tan ligado a la coalición cívica de Lilita Carrió y a Sánchez de Lía, de Miles. Digo, qué acciones partidarias raras que tienen los medios de comunicación y los partidos, qué conductas extrañas. Si vos te fijás los sellos de la muerte de la hija de mi abuela, hermana del personaje que cité antes, que además era compañera de Blecher en psicología y a la cual, como era ciega, yo le tuve que leer muchas veces parte de la carrera y otras personas también tuvieron que ayudarle a estudiar. Lo que pasa es que yo seguí estudiando después de que ella murió. Bueno, concretamente constituye y conforma un accionar que lleva muchos años y que tiene que ser necesariamente premeditado, ¿no? En mi contra. Ahora, esa premeditación, qué finalidad tiene, es lo que no nos quieren explicar ninguna de las partes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.